Hola chicos, en este vídeo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para probar la primera evaluación en el caso de que la tengáis suspendida. Es un trabajo muy sencillo. Algunos, aunque lo hicisteis, no pasa nada. Tenéis que hacerlo de nuevo si queréis recuperar. Se trata de la interpretación de un pez de los que pintó César Manrique. Lo hicimos a principio de curso. Primero hicimos uno y luego hicimos otros con compañeros a modo de cadáver exquisito. Nosotros vamos a hacer las dos tareas a la vez en una. Necesitaréis lápices de colores o rotuladores o témperas o también se puede colorear con colas. Luego se hará sobre una hoja del blog. Si no tenéis una hoja del blog podéis hacerlo sobre un folio y si no, pues ya buscáis la vida con algo parecido a un folio. En realidad las papelerías están abiertas, pero bueno, si no, con algún soporte que tengáis. Voy a explicaros cómo se hace pasito a pasito, como hacemos en todos los vídeos. Lo primero que vamos a hacer es buscar los peces que pintó César Manrique. Para eso podemos poner en el buscador de Google Manrique, peces y con esto ya nos van a salir. Veis que ahí están las imágenes ya. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Vamos a ir eligiendo el que nos guste más o los que nos gusten más, porque en realidad nosotros vamos a hacer un pez a la manera de César Manrique, pero no vamos a copiar uno de ellos. Y para que podamos hacer lo parecido y no lo copiemos, lo que vamos a hacer es basarnos en ellos. Por ejemplo, la parte delantera de la cabeza la vamos a medio copiar más o menos de uno de los peces. La parte central la copiaremos de otro y la cola de otro diferente. Y luego pues o lo colorearemos o lo podéis hacer con colas, como queráis. Yo voy a empezar con este. Voy a dividir el papel. Lo voy a hacer en el blog de dibujo, si no tenéis en un folio o donde podáis. Voy a dividir el papel en tres partes y la cabeza lo he hecho un poquito basándome en el pez que os he enseñado antes. Pero no igual, primero que no nos va a salir igual aunque queramos. Y segundo que es que queremos que sea un pez diferente, del mismo estilo, pero diferente a los que ha hecho él. Lo repaso ahora con boli y luego ya borraré el lápiz para colorearlo. Bien, ahora de este pez martillo voy a coger y me voy a fijar en la parte del centro. Como os digo, no me puede salir igual porque además el pez martillo es más delgadito, pero bueno. Es simplemente para tomarlo de referencia. Ya lo repaso con el boli. Y le hago algunas partes más que recuerden a ese pez. Voy a buscar una cola. Esta me gusta. Esa cola. Se la voy a poner. Y veis, ya parece que lo ha hecho César Manrique. Sin embargo, no vamos a encontrar ningún pez como este, porque lo hemos creado nosotros. Pues ya voy terminando. Y paso a darle color. Como ya he dicho, vosotros podéis darle color con lo que queráis. Incluso se puede hacer con colas. Yo lo voy a hacer con colores un poquillo pasteles, aunque le pondré también algún negro. Podéis hacer colores que tengan mucha armonía entre ellos. O podéis hacer de colores que estén muy, muy contrastados. No sé, rojo, negro y amarillo, por ejemplo. También quedaría muy bien. Yo en este caso he pensado en una gama que sea armónica. Entonces voy a utilizar azules. Y voy a utilizar rosas, naranjados y rojos. Si vosotros tenéis, por ejemplo, no tenéis colores, aunque ahora están abiertas las librerías, pero bueno, igual no podéis comprarlo por lo que sea. También lo podéis pintar de blanco y negro, pero no dejadlo solo con el dibujo. Rellenad algunas partes. ¿Veis? Ya le estoy poniendo el negro y ya le va a dar un pelín de contraste. Lo voy haciendo aleatoriamente. Y ya está. Ya tenemos el pez terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!